¡Banda, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Yo no ando tan bien que digamos, porque el pendeje evento está bien difícil de conseguirme, ni siempre que intento con alguien. O sea, hay algunos que sí me siguen volamen y sí le dan, pero no tienen la capacidad. O sea, no son tan enfermos como yo para estar aquí una hora farmeando. Se quedan un ratito y a lo mucho completamos dos líneas de la misión. Y yo quisiera completarlo de una partida y sentarme aquí dos horas de estar farmeando con algún cabrón. Y GG. Pero no, no jalan. A ver, que habría un sobrecito de 3 mil para ver si ya me dan uno de los nuevos. Event Pass, güey, el Event Pass VIP sí me dan muchas ganas. Me parece una ofertón, pa. Comparado con todo lo demás que te dan, que es pura cosa carísima, güey. El Event VIP. Y aparte al final, pa, hay una rifa de premios, guacho. Entonces está muy chingón, la verdad. Pero no sé aún. ¡Ojo! No, ma'am. Nunca te uso más... ¡Uy! ¿La puedo subir? No, ¿sí? ¿O no? No, ¿verdad? ¿Sí o no, gorda? A ver. Que, por cierto, Mildred no es tan cara como el Jibo, ¿eh? ¿Cuántos me faltaron, güey? Una. Venga, hasta tu madre, güey. Bótate a la B. Una, güey. No, es burlarte en mi ca... A ver si ahorita me toco un mapa chiquito la juego. A ver, a ver, a ver. Habiendo tanto pinche mapa, güey. Me tiene que tocar esta chingada. Bueno. No hay pedo. Pinche mapa feo, güey. O sea, habiendo mapas donde te maldice el piso, güey. Te envenena el piso. Me toca este pinche mapa todo horrible. Ah, por cierto, banda. Ya de nuevo soy campeón definitivo. Soy Zoom of all of fears. O como se llame esa chingada. Ya soy, güey. Volví. He vuelto, chavales. Así es, chavales. Me la saco en directo. Volví. ¿Este güey me quiere envenenar? ¿Hijo de fruta? Hmm. Hmm, hmm, hmm. ¿Viejo estúpide? Ok. El vato me envenenar. Ah, no. Sí me puede envenenar, la verdad. Ah. Bueno. Pues voy a tener que verme en la penosa necesidad de mandarlo a la verde. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues yo diría, men, que zorro hasta acá arriba. Porque otra cosa no llega. Entonces tiene que ser zorro hasta arriba. A ver si me lo envenen. A ver si es tan pendeje, men, al chile de envenenármelo. Porque si está así de pendeje, men, o sea, si va a envenenarme al zorro, me podría ayudar mucho. A ver, así. El problema es que si me envenena el zorro, luego con qué me lo funo, güey. No tengo con qué funarlo. Move it. Para poder este... Llegar... Ok, lo pueden envenenar desde allá. Ay, no manches, banda, no puedo, güey. No puedo ir a ayudar al zorro, guachín. Move it. Este... Pues no, padrinos, no puedo ayudar al zorro. Mamó. Mamó por estúpido. A ver, así. Y nos vamos hacia... Mávete, pendeje. Ahí está. Pues bueno, el zorro va a bailar. Para un envenenamiento me va a costar un peso. Chale. Ok, ok. Sí, güey. Me lo va a envenenar, pa. Por un varo gratis. Qué buena le salió, ¿no? Ojo. Es nivel 8, pa. Que humilde. Perfecto. Ok. Chale, men. No me gustó. Lo tengo que curar ya. Chale, guachín. Hijo de puerca, men. Mendigo vato de gener... Esa cosa está rotísima, güey. El güey quiere quedarse con el centro, pa. Y que este 744 tienen que aguantar los fobis de apeso que pongan al centro, men. Ah, se rajó. Aparte de todo... No es cierto. Aparte de todo, pues... Le dio fundillo. Pero el vato sí quiere poner trampas, eh. Así que no sé si voy a jugar... Creo que puedo jugar mi elote para delimitar el campo de mi lao. A ver, pues. Hermase, señora. Así. Luego aquí esto. No tengo que curar, güey. Porque ya no hay de otra. Ya hay con... Moved, Moved. Chale, men. Esa casilla me costó un peso. Qué asque. Ok. Esto así. Y... Esto... Aquí. Para que no me vaya a quitar la casilla de allá. Y si viene por la casilla del centro, puyama... No, elote, elote de una, pa. Elote de una, elote de una. Perfecto. Y perfecto. Así mínimo voy a... Voy a poner límites, güey. Donde van a estar sus... Mis trampas, pa. Y ahí voy a saber que no están sus trampas, ¿sabes? Porque si está la mía, no está la suya. Y sí voy a saber más o menos por dónde van a estar las suyas. Ok. Él se movió dos. No va a haber trampa ahí. Este perro sigue vivo, güey. Sigue vivo el puerco, guacho. Ya casi no tiene vida el güey. Ay, ¿cómo mamas? No sabes cómo me cae gorda la... Ok, la quito. Es que no sabes cómo me cae gorda esa señora, güey. Ok. Y si se movió uno, pa, puso trampa enfrente. Aquí hay trampa. Aquí hay trampa. Que el mundo lo sepa. Porque... Ay, ¿cómo mamas? Neta, men. Neta. Pinche araña que di onda, men. ¿Cómo no tengo el güey de apeso que hace sintaxis, güey? Y no lo puedes jalar. Y este perro sigue vivo y... Si ya tengo de nuevo el fueguito, voy a ir a escupir a ese pendeje, ¿eh? Pero creo que no... ¿Cómo mamas, men? Ok, ok, ok. ¿Cómo chinga este vato, men? No mames. Güey, ¿no sabes lo gorda que me cae la araña, pa? Los phobies que atraen y que repelen son lo más asqueroso del universo, pa? Bueno, chile, en este juego hay un montón de phobies bien asquerosos. La neta. Va a moverme así, pa. Voy a poner una trampa. Si viene a jalarme, güey, necesito tener algo óptimo para... Pues que de todos modos se la peleen, men. Ok. O sea, si viene a jalarme, güey, necesito algo que... Este... Me haga ganar el intercambio. O sea que... Que aunque me jale, güey, yo gane. Y me parecería bien este. A ver, si se pone en medio, pa. Y lo hace. Sí, creo que sí me lo puedo quebrar. ¿O no? Se pone en medio. Le doy uno con este. Le doy un zorro. Tal vez no, eh. Tal vez no. Entonces... El robot mion. Ponemos el robot mion. Y aquí el robot mion también. Y... Pues perfecto. A ver qué se hace. A ver, no puedo poner... No. Es que pinche araña, giri. Onda, men. Pinche araña, giri. Te lo juro, pa. No hay nada que desprece más yo que esa puerca araña, desgraciada. Ya, pues hay que dejar de... Ojo. Va por el elote, men. Sí, fue por el elote. Me parece... Ahora supongo que la va a querer tanquear, pa. Ojo. Voy por arriba. Voy por allá. Voy por acá. Si le puedo, güey. Punar este en la araña, he ganado. Si no puedo, he mamado. Ya veremos qué pasa, viejo. Es que, men. Yo sé que tal vez no fue la mejor jugada, pa. Porque sacrifiqué el elote. Pero si puedo. Hijo de tú. Sí, sí, sí. Quédate con la casilla, güey. Quédate al chile. Gracias. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Quién pega más de estos dos, güey? 552. 532. Tengo que ir con este. Aunque lo pierda, pa. Tengo que ir con este. Luego por acá esto. A ver, este abajo. Arriba el piedroso. El zorro por arriba. Por abajo también el Juan Cañón. Perfecto. Ok, bien, 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 bien. Esa pinche araña aquí, mamá. Ok, ok, ok. A ver, primero el zorro, pa. Zorro Juan. Ahí está. Zorrazo. 1200. Luego por arriba. Por abajo aquí mi padrino. Así. Por acá este men. Así. Y si ya te caes, güey, estaría todo. Ah, no se cayó. Ok. No se ha caído, pa. Y no se va a caer. Necesito un Juan Cañones para que ya se caiga. Caído, estúpide. Perfecto. Y creo que de un golpe este mal. Ay, no, mamá, men. Ok, pero lo voy a proteger. Fion. Y fion. Pendeje. Ahí está. Ok. Yo perdí dos. Él perdió cinco. Saludos. Perfecto. Y no había trampa en medio. Yo perdí dos. Él perdió cinco. Ahora, dependiendo de cuánto pierda yo, güey, vamos a ver si salió rentable o no. Acordémonos yo. Yo perdí dos. El cinco. Yo voy a perder un chingo, güey. Ok. Perdí tres. Perdí cinco. Gatumadre. Ok, ok. ¿Este cuánto vale, güey? Ok. De momento he perdido cinco. ¿Sí, no? No. Dos y dos. Cuatro y uno. Cinco. Ok, ya hemos perdido cinco y cinco. Está bien, está bien. De momento ha salido parejo, güey. Aunque él tiene la casilla del centro, así que no tanto. De momento está pareja la situation. Güey, no tengo varo para invocar a alguien que llegue ahorita a hacer la magia hasta allá. Amén, qué asco. Tengo que atacar con los fobis que ya está... Venga, hasta tu madre. ¡No! Ah, bien inútil el Juan Cañones. Ay, ese sí sirve, güey. ¡No! Ok, de momento ha sido un cinco por cinco y me envenena el perro, desgraciado. Ok, 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 ok. Maldito. Maldito mierda. Ok. Este... Pues el de las piedras ya mamó, la verdad. ¿Duérmase, señora? Perfecto. Tengo mil doscientos. A ver. Pues se me ocurre, pa. Taparle aquí a estos perros. No más, porque sí. Este... Ay, pero va a venir con... Ok. Este vato piedroso, men. El vato piedroso de aquí ya está con Dios, eh. Este güey ya está con Dios, man. Ese güey ya no va a hacer nada. Ya está moridísimo, pa. Solamente me va a servir para quedarme con casilla. Voy a invocar el payaso. ¿Por qué? Porque pues está la misión, güey, del payaso. Entonces sirve. Además de que... Este... Pues es bueno, güey. Es un buen fobie. Oigan, al final no supe cómo quedó esto, pa. Yo perdí... ¿Cuánto ha perdido él, güey? Él ha perdido siete. Yo perdí... Déjame ver, pendeje. Yo perdí un muffin. Uno. Dos. Hagamos el recuento. ¡Suelta! Ay, déjame ver, perro. Estoy viendo. Él perdió siete. Yo he perdido... Uno. Dos. Cuatro. Seis. Seis. He perdido seis, güey. Y me la va a... Y tengo la casilla de en medio. Me la estás pelando, padrino. Me la estás pelando. ¿Cómo ves? Bueno, pero también voy a perder este, así que... No, sí. También voy a perder este, güey. Entonces, ¿cuánto había perdido? Yo seis. El siete. Él con ese va a perder ocho. Y yo voy a perder... Ay, perfecto, güey. Me está regalando un chingadazo con el piedroso. Qué pendejo. Viejo... Si ya me lo tiene envenenado, güey. Y no tiene salvación. Y me acerca el toro este estúpido, men. Ay, se dio cuenta, pa. Le creció el IQ de repente, men. No mames. Viejo choto, güey. Se dio cuenta y no está viniendo por mí, men. Desgraciado, infértil. Ok, 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 ok. Igual yo sé qué hacer en estos casos, padrino. A ver... Si le pongo la piedra aquí, va a ser un golpe de free. Ay, no puedo poner piedra, men. Vas y shiflas a tu madre. Ok, ok, ok. Si este... No puedo hacer nada, de hecho. Aquí. Tiene ya el golpe con el zorro, ¿verdad? Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Este... Pues payaso aquí, güey. Y casilla mía aquí. Perfecto. Porque, de todos modos, ese güey ya iba a mamar. Entonces, pues está bien, ¿no? No, prefiero que ese güey se aproxime lo suficiente para dar un golpe. Pero ahorita se va a quedar a 500. Entonces pongo esto aquí. Un, dos, tres. Puede venir con este pendeje por acá. Necesito proteger al mierder este del... Esto aquí. Y esto aquí. Y... Este vato de acá, men. Ok, ok. ¿Sabes qué? Mejor esto así. Esto así. Quiero que el... Mira, el piedroso va a tener dos caminos, pa. Ahorita. O recupero una casilla. O, este, le funo un fobico. O le doy un chingadazo a un fobico en el piedroso. Pero al piedroso le voy a sacar valor de alguna manera, güey. Vas a ver. El piedroso va a tener valor, men. Y me vale ver. Ahorita le voy a sacar algún valor. Ese pendeja. Compa piedroso, no te apures. Te envenenaron, pa. Te torcieron, viejo. Ay, no, mami. Bueno. Bueno, no pasa nada, vieja. Ok, ahí es un golpe gratis. Mucha gracia. Vuelva pronto, viejo estúpido. Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto. O sea, no solamente, güey. No solamente, este... Ojo. Ok. Todo eso por funarme al piedroso, lo firmo. Lo firmo. Ay, pendeja. Es que le iba a poder funar al toro, güey, creo. Le iba a poder funar al toro a cambio del piedroso, que ya estaba muerto prácticamente. Ahorita lo mínimo que le puedo funar es el gato. Lo mínimo que le puedo madrear es el gato. Ok, banda, esto va a ser arriesgado, eh. A ver, vamos así. Uno. Dois. Perfecto. Cáese, señora. Esto aquí. Perfecto. Esto por aquí. Perfecto. Aún más. Y, señor payaso, chingues ese, güey. Perfecto. Ahora bien, el vato obviamente va a querer, como siempre, güey, como todos los usuarios de Ratic, güey. Va a querer venir a... Mira, si viene a chingarme el payaso con su Ratic, pá. Pum. Ovejazo en el hocico. Como se tiene que jugar, de hecho. Así siempre se juega la oveja, ya saben. Entonces, te tengo de las bolas, Kabuto. Oigan, Kabuto es de Naruto, güey. No, ma. Y se volvía el zenin y tu cola y no sé qué. Ojo. Muy buen daño, eh, estúpide, pero te vas a morir. Saludos. Te estoy diciendo, pendeja. Lo mejor que puede hacer es literalmente protegerlo, güey. Poner ahí al pendeje ese, men, y protegerlo. Y le va a salir muy bien si lo protege. Sí, 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 sí. Mil setecientos no me lo puedo quebrar. Le va a salir muy bien si lo protege. Si lo pone aquí, güey, va a ser la jugada de su vida. Por favor, no tengas tanto IQ. Si lo pone aquí, güey, no puede... Nada, va a poner una... Qué pendejo. Qué estúpido. Nada más tenías que poner al toro, güey. El toro y ya. Viejo pendeje. No lo va... No le digan, banda. No le digan. No se la soplen, güey. No se la soplen. No sea la riata. No se la soplen. No se la soplen, please. No se la soplen. Qué pendejo. Y teniendo el perro, men. El perro tampoco lo puedo funar. No se la soplen, güey. No se la soplen. No se la soplen. Todo pendejo. Todo estúpido, mi compa. Bueno, padrino. Muy bien jugado, la verdad. Todo pendeje, güey. Me cae de burger. No, tú no eres, güey. O sea, tiene que ser Juan Cañones. A ver. Aquí. Dale. Perfecto. Juan Cañones. Termina la chamba. Muchas gracias. Perfecto, papi. Te quiero mucho. Luego tú jálate hacia acá, Miammer. Y bueno, huevos con aceite para ustedes, padrinos. Huevos con aceite. No. Huevos con aceite. Ahí está. Señor zorro, retirada estratégica, please. No hace falta que se quede allá usted. Estos dos pendejes están con Dios. A menos que tenga el... Ok, puede curar el lote. Lo malo. Y ya para lo último, men. Este... Pues la verdad es que no sé. La araña, güey. La araña y lo amenazo con envenenarle al toro. Yo diría, eh. Yo diría, pa. Yo diría que es buena jugada. Ah. Ok, ok. La sobreactuaba. ¿Por qué gritaba? Creen que con dos... Si tiene el muffin puede curar a su lote, pa. Pero el cherry a curar al lote es como... Meh. Ok. Mil setecientos setenta y siete. Eh. Vegetta. Referencia a vergueta. Ok. La oveja se rifó ahí mucho, men. Es nivel diez. Orratic, por cierto. Porque corre, güey. No entiendo. ¿Lo va a curar? No entiendo. Como si pudiera el pendeje. Lo malo es perder al gato, pa. Pero era cien por ciento necesario. Ojo. Y ojo. Ok. Está Gucci. Ahí son dos golpes al elote. Fácil. Ok. Si enveneno con la araña ese pendeje, pa. Son ciento cuarenta y cinco por nueve turnos. Lo cual son como... A la bestia, viejo. Está loco este güey, banda. Bien jugado. ¿Cuánto daño hace quinientos este puerco? Ok. Si me pongo aquí y me pongo por acá. No mames. Pues todavía tiene un chingo de fobis. Ah. Cállatelo. Sí, copa. Ah. Mamón el elote. Perfecto. Ya no tiene tantos fobis. Ok. 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 Pues esto se me hace que va a ser así, güey. Así. Luego esto se me hace que va a ser así. Vale, perro. Envenenado para siempre. Y... Gasto a tomar. Ok, ok. El Juan Cayones tiene que huir, viejo. Juan Cayones tiene que huir. Ok. Ahorita se va a comer ciento cuarenta y cinco. Se va a quedar... No mames, Tirling. Esto está horrible, eh. Ok. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Con los otros no me puede llegar. A ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué se le ocurre a mi compa. Cháleme, cháleme. Tiene agarrado de los güey. Ok. El Erratic está prácticamente funado, güey. El Erratic... Bueno, no tanto, pero más o menos ellos. El Erratic está prácticamente funado. No mames. Ok. Pero para robar casillas sí es bueno el güey. Me lo voy a dejar... Me lo voy a pegar en el hocico o me va a querer rushear. Espero que me quiera rushear, pa. Prefiero que me quiera rushear a que me lo pegue en el hocico. Ok. Me quiere rushear. Perfecto. Rushame, güey. Rushame. Perfecto. Siguete poniendo las casillas. Si esto se alarga, güey, me conviene. Si esto se alarga, me conviene. Si no se alarga, no me conviene tanto. ¿Qué pasó, mi amor? Vas a explotar. Tope, Dego. Perfecto. Perfectísimo. Ok, no sé por qué no se apoderó de la última, la verdad. ¿Cómo está este güey? 200. Ok, está funado. ¿Cuánto pegas, Miamer? 2.18. Eres un inútil. Ok, ok. ¿Y estos dos pendejes de acá arriba? Cáete, los psicopas tienen a lo desgraciado de vida. Ok, 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 ok. Ok, Miamer, ¿tú aquí? Perfecto. Ok, 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 ok. Ok, este... 300. No mames, Tirling, esto está horrible. Ok, vamos a la burger. No, pero le tengo que dar a uno primero, men. Ok, este güey está envenenado para siempre. Entonces esto aquí. Y esto por aquí. Y el señor este aquí. Sí, perfecto, perfecto. El Erratic en su próximo turno ya se muere para siempre. Ah, no, porque lo puede curar. No, igual se va a morir. El único que me preocupa ahorita es el toro y el robot. Pichipartida. La araña me está haciendo un parote, güey. La arañita me está haciendo un parote, meneta. Tú ya ni te muevas, mi amor. Ay, güey, sí es cierto. Bueno, realmente no importa, pá. No me puedes llegar con esos dos. Un saludo. Uno sí puede... Ok. Es que la verdad todavía no sé qué puede hacer bien, güey. Ahorita este pendeje se va a quedar a como 600, men. Me está encerrando el güey. Y todavía pueden haber trampas suyas por todos lados, ¿eh? ¿Cuánta vida? 500, pa. Me gustaría ya poder funar a estos pendejes. El vato no sabe qué ser el... Eso, güey. Eso, tú ruchale. Ok, por allá me gusta, ¿eh? Por allá me... Mamó ese, perfecto. Tú ruchale, mi amor. Tú ruchale. A ver, ¿cómo estamos del life, men? Este pendeje todavía tiene bastantilla. Este ya está funa. Creo que este con uno de estos ya cae, ¿no? Vale, perro. ¿Cuánto se queda? Sí, ya mamó, ya mamó. Se incendia ahorita, güey. Luego a este le puedo dar una así. Perfecto. Y con otro Juan Cañones ya cae, güey. Ok. ¿Cuánto pegas, güey? 508. Está bien. Tú ya estás funado. Tú no. Con esto sí. Perfecto. Perfecto. Este güey ya está. Este puerco puede venir y pegarme en área. Fundarme a Juan Cañones. Le puedo dar uno. Voy a hacer que escoja, güey. O vienes por Juan Cañones o vas por el zorro. Un saludo. Es lo que quieras. No vienes por Juan Cañones o vas por el zorro. Si no vienes por ninguno, te vas a acabar muriendo. Porque el veneno de la araña es good. Es good. Güey, la araña me acaba de cargar toda la partida. La arañita, güey. Me acaba de cargar toda la partida, viejo. Toda, toda, toda. Ok. Fue por el Juan Cañones. Entendible. Entendible, la verdad. Se vuelve a funar. Ya bastará con un veneno, men. Ay, pendeje. Pero no tengo. No tengo, mi amor. Güey, es que hay posibilidades, pa. De que haya trampas que yo no estoy viendo. Entonces, si hay una trampa. El elote nunca fue por arriba, ¿verdad? Pero igual yo tengo mucho miedo, pa. Uno, dos. Uno, dos. Ok, ok. Lo que voy a hacer es poner este pendeje aquí. Porque si este güey corre hasta acá. Tengo rango para llegarle. Y el güey otro. O se come otro veneno, pa. Y ya está a una tirada de fuego. Ok. Y si se pone más por acá. También le llego. Uno, dos. Llego, llego. Aquí ya no se me puede escapar, güey. A donde sea que vaya le voy a ir a escupir fueguito. Y no me puede rushear, pa. Porque no le da el damage, pa. Güey, el veneno de la araña. Ve la carriada que me está dando, men. El veneno de la araña. La carriada que le está dando a toda la pinche partida, pa. Un fobie de apeso, men. Le shingó como. Un fobie de apeso, pa. Le shingó al toro. Le shingó a esta cosita, güey. Le shingó a... ¿A quién le shingó, güey? Al elote. No, al elote no, ¿verdad? Creo que fue al toro y a esta cosita, pa. A esos dos, güey. Un peso, men. Un peso con... 22 minutos, no mames. Qué pe... ¿A dónde vas, perro? Donde sea que vayas te voy a alcanzar, vieja pul... Digo... Vieja pulga. Este... Ya mamó, ya mamó. Qué buena partida, pa. Para que vean el poder de la pendeja. ¿Pero por qué 22 minutos, güey? No entiendo. Ok, buena, papi, buena. Ya cagaste, de todos modos. Se come otro 145, pa. Y ya no me aguanta un chingadazo, eh. No me aguanta hace un round, diría la river. Vale, perro. Y escupida en el ano. Sencillo, pa. Sencillo. Para que vean el poder, güey. Que le pueden sacar esa pinche arañita de apeso. Ay, nos vemos, banda. Bye. Chao, chao. Culón.